¡Fruela! ¡Españe Venezuela! ¡Más cero! ¡Más cero! ¡Más cero! ¡No me castigues! Buscándome Olvídame ¿Por qué? Es eso lo que voy buscando Mi noche sin ningún descanso Ya sabes lo que viene ahora A rivederte mi amor No quiero nada complicado Con alguien que me tenga atado Ya sabes lo que viene ahora Arrivederci, mi amor Arrivederci, mi amor Arrivederci, mi amor Todo es batalla por la mañana Caricia y palabras de quien no ama Labios que vuelven a las andadas Retándome Me quedan tus huellas sobre la almohada Sabor a tequila de madrugada Nada que impida que no te vayas Odiándome Y es que tu fuego No es como ayer Me deja frío Calándome No me castigues Buscándome Olvídame Olvídame Porque es eso lo que voy buscando Mi noche sin ningún descanso Ya sabes lo que viene ahora Arrivederci, mi amor No quiero nada complicado Con alguien que me tenga atado Ya sabes lo que viene ahora Arrivederci, mi amor A, ri, reverterci, mi amor España y Venezuela Flora, más cero Porque así llevo yo mi vida No estoy rechazándote No hagas la cosa más difícil Solo aléjate Que si te he visto No me acuerdo Eras un hombre más en mi cuaderno que taché Que si te quiero Que si te quise Que si soy serio Que si estoy busy Que si soy perro Que tú no eres easy Solo me la juego en tiempos de crisis Y es que tu fuego No es como ayer Me deja frío Calándome Ya lo que tú quieras conmigo Pero luego prométeme Que mañana no volverás Me llamarás, baby Es eso lo que voy buscando Mi noche sin ningún descanso Ya sabes lo que viene ahora Arrivederci, mi amor No quiero nada complicado Con alguien que me tenga atado Ya sabes lo que viene ahora Arrivederci, mi amor Es eso lo que voy buscando Mi noche sin ningún descanso Ya sabes lo que viene ahora Arrivederci, mi amor No quiero nada complicado Con alguien que me tenga atado Ya sabes lo que viene ahora Arrivederci, mi amor Altyazı M.K. Gracias.